Querida, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Pero bien, feliz de verte a vos, de ver a Horacio, que están ahí, junto con el Intendente y con otras figuras también, acompañando. Sí, que le mando un beso enorme a Horacio, que seguramente después los voy a ver, después del carnaval. Sergio, cuarta noche, estuviste grabando tu programa hoy a la tarde, que no podemos decir mucho, pero sí invitar, por supuesto, a la gente a que lo vea, porque, bueno, tiene mucho que ver con... No, pero contamos, contamos. A mí me encanta. Vamos a contar, contamos. Mirá, no hay ningún problema. Yo hoy grabé dos programas, grabé dos programas. Uno de ellos con el señor Intendente. Sí. Además con el señor Núñez, con el señor Gamio, de Minerva Food, y además con Eduardo Tornaría, de Coleme. Una excelente mesa. Y después grabé otro programa donde está el rey de reyes de los carnavales de corrientes, es decir, Javier Palermo. Y después estuvo presente la directora de turismo de Cerro Largo, Jacqueline Hernández. Y después estuvo, además, tuve la suerte de contar con la presencia del gran Chacho, así, directamente fantástico, un hombre sensible, genial, culto, maravilloso. Un número uno, como es, el mundo entero lo reverencia. Totalmente, y que el Melo es tan querido, el Chacho tan querido. Y además, sí, tan, tan, y hoy va a desfilar además. Bueno, y además a la Botelo. Que es la bailarina, bueno, que es fantástica. Unos gustos en estas mesas, que bueno que la gente... Bueno, ese programa salen. El cuatro sale uno, y el once sale el otro. Vaya agendándose la gente, porque bueno, son dos programas imperdibles. Sí. Este año me vine con todo, me vine con todo el equipo, y no solamente vine yo a disfrutar del carnaval que me fascina, sino que además grabé estos dos programas. Sergio, ¿qué es lo que destacás de este carnaval Arachán? Vos sabés una cosa que yo en los últimos tiempos me he dedicado a recorrer el país. Y además de eso, y además de eso, a tratar por todos los medios de encontrar los diferentes hechos culturales que hacen a la identidad toda del país, aceptando las diferentes diversidades. El carnaval Arachán es un carnaval del pueblo, es un carnaval donde la gente está presente, participa, y además de eso, está volcado a la calle, y eso me parece fantástico. Y además de todo eso, tiene características propias que lo han ido transformando en un evento cultural que lo diferencia de los otros, tiene su propia personalidad. La presencia de las figuras que son invitadas, lo que hacen es, de alguna forma, acercar a la gente lo que la gente quiere que se acerquen para que directamente se establezca esa comunicación fantástica que se logra directamente. Entonces, me parece maravilloso que además se representen absolutamente diferentes posibilidades dentro del mismo carnaval. El conjunto Lugolo, la Escola de Zamba, y directamente las distintas manifestaciones, como puede ser la música tropical, y los distintos tíos vivos, o los distintos carros donde va la música. Y eso me parece que le da una particularidad que no la tienen otros carnavales. El Montevideano es un carnaval urbano, es un carnaval de ciudad, donde la Murga y el Candombe están presentes, pero que responden a la sensibilidad montevideana. Y el de Artigas, al igual que este, acepta la influencia de tener frontera con Brasil, esa en frontera seca, donde entonces la Escola de Zamba, la Zamba, ahí está presente. Y lo más interesante de todo es reconocer las diferentes influencias que hacen a una identidad propia y que colabora a construir la identidad cultural de todo el país. Muy bien. Sergio, te vamos a...